Hoy viernes 19 de mayo en Portada TP, estudiantes universitarios estadounidenses sostienen encuentros con personal de la salud de Pinar del Río. Reconoce primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Aileen Álvarez, labor de la FEN en las comunidades vueltabajeras y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar, les saluda Ayozlaine Sánchez. Gracias por la compañía. Estudiantes de varias universidades de los Estados Unidos visitan Pinar del Río para conocer sobre el sistema de salud cubano y su funcionamiento. La Dirección Provincial de Salud publica en redes sociales que durante una semana sostendrán encuentros con alumnos, profesores y directivos de la Universidad de Ciencias Médicas de Vuelta Abajo para adentrarse en la comunidad de la Casa de Altos Estudios, un pilar fundamental en la formación profesional de ese sector, tanto en la sede principal así como en sus unidades docentes. Revisemos ahora las portadas de la prensa provincial en internet. En Tele Pinar, aunar esfuerzos por el Hotel Comercio. En el periódico Guerrillero, en detalles las nuevas medidas sobre la validez y costo del pasaporte cubano. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, Pinar del Río habilitará venta de combustible al sector privado por la aplicación Ticket. La primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ailín Álvarez García, felicitó a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media de Pinar del Río por su vínculo con las comunidades tras el paso del huracán Ián y llamó a repensar la organización juvenil para que se parezca más a sus integrantes. A continuación, las declaraciones. Aquí los vimos cuando vinimos a vincularnos después del paso del huracán Ián, la manera en que la FEN se vinculaba no solamente a los organopónicos, sino también al resto de las tareas que se iban generando como parte del Consejo de Defensa Provincial y que, por supuesto, demandaron de la presencia de la juventud en la provincia. Yo creo que hay un reconocimiento tremendo no solamente de la provincia, sino del Buró Nacional a la manera en que la FEN de Pinar del Río se estuvo vinculando en todas estas tareas. Y es algo que tenemos que seguir haciendo, pero que tenemos que también aprender a comunicar más. Por hoy llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el lunes al mediodía. Recuerde, hay más informaciones por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.